El ingeniero biotecnólogo Walmer Escobar Miguel ha innovado con un ambicioso sistema de huertos orgánicos a través de la hidroponía sobre la azotea de su centro cultural de artes y oficios con el objetivo de autoemplearse y producir frutos libres de pesticidas. También presidente de la Agencia para el Desarrollo Tecnológico Agroforestal, Ambiental y Social, ADEPAS, yo conozco que es una alternativa que se está impulsando desde la iniciativa privada para que las personas puedan conocer que se puede obtener economía bajo la hidroponía. Este sistema funciona a base de una bomba de fuente, esta bomba de fuente va sumergida a la solución hidropónica y sube alrededor de los dos tubos que alimentan los dos tubos y por medio de la gravedad empieza a bajar, o sea que está reciclándose, reciclándose el agua, eso quiere decir que no necesitamos demasiada agua también en hidropónica, la misma agua. Es la misma agua en este recipiente que vemos, ¿cuántos litros? Aquí tenemos alrededor de 30 litros de agua. ¿Y sirve para regar cuánto? Nos sirve para toda la cosecha. ¿Cuántas plantas hay aquí? Alrededor de 400 plantas. ¿Y cuántas pueden ser utilizadas? Nosotros hemos comprobado que ya después de la producción, bueno, le vamos a cambiar la solución y que esta solución no la tiramos, sino que alimentamos otras plántulas que están muy pequeñas. A pesar de que otras partes del mundo esta es una actividad fundamental para el desarrollo, en Tapachula es una técnica novedosa porque no se observan azoteas donde se cultiven frutos como piñas, lechugas, tomate, chile y cualquier tipo de hortaliza que te imagines. Es una alternativa que estamos haciendo para que la gente vea que sí puede obtener economía en este sistema de lo que estamos manejando que es la hidropónica. Es un sistema novedoso, me decías. ¿Por qué es novedoso? Pues novedoso en nuestra ciudad porque en otros países pues ya esto ya no es novedoso, pero aquí en nuestro estado, en Tapachula, sí es novedoso este sistema porque no vemos azoteas que estén siendo trabajados por este tipo de sistema. ¿Y qué se cultiva? Bar Miguel relató que el sistema hidropón es muy noble y su ventaja es que se utiliza de forma vertical para poder cultivar algún producto. El empresario y artista en esta ciudad estableció que la hidropónica es una técnica limpia en donde no se utilizan plaguicidas, pesticidas y fungicidas, los cuales han causado muchas afectaciones a campo abierto. El empresario de Arepas mostró a Cuadratín dos invernaderos, uno de tomates que espera cosechar media tonelada de este producto y un segundo invernadero de lechugas que se puede distribuir a la población local e incluso en el mercado. Gracias por ver el video. Final de la década en esta ciudad. ... ... ... ...